Vitra Learning Center, trae para ti, EducaTips. Más que una escuela, es un estilo de vida. Búscanos en Facebook, Vitra Learning Center. Mariana Ocampo es directora fundadora de Vitra Learning Center y está con ustedes como cada martes y jueves para darnos la oportunidad de conocer tips para ayudar a la educación y crecimiento de nuestros hijos. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Ángel. Qué gusto saludarte. Muy bien. Por acá les traigo cosas muy interesantes. A ver qué les parece. Ah, pues te escuchamos. Con gusto. Adelante. Oye, pues hoy les quiero compartir que encontré un libro muy interesante que se llama La Epidemia del Narcisismo. Fue escrito por Jean Tuesch y Kit Kemp. Para ponernos un poquito en contexto, el narcisismo es un rasgo de personalidad que está caracterizado por tener un sentido exagerado de autoestima, una necesidad constante de atención y admiración y una falta de empatía hacia los demás. Ya sabes, estas personas que suelen creerse superiores a otros, que sienten que nadie es mejor que ellos, pero que además de eso tienen dificultades para reconocer o considerar los sentimientos y necesidades de los demás. ¿Has conocido alguna persona así? Sí, tienes toda la razón, pero ¿cómo le hacemos ahí? Mira, en el libro explican que hay estudios, lo más preocupante de esta situación es que cuando hablamos de personas, luego, luego nos vamos a pensar en adultos, pero en el libro explican que hay varios estudios que demuestran que actualmente hay una tendencia cada vez mayor a que haya niños jóvenes y adultos jóvenes narcisistas. Es impresionante, pero la verdad, desde mi experiencia en la educación y en el contacto con las familias y los niños, esto lo puedo confirmar, es real. Es decir, cada vez hay más niños y jóvenes que tienen un sentido del merecimiento desproporcionado. Es verdad. ¿A qué me refiero? A que son niños y jóvenes que tienen una autoestima inflada, que tienen un complejo de grandiosidad y una falta de empatía muy gruesa. Por eso también este tema del aumento del acoso escolar viene también por temas de niños y jóvenes narcisistas. ¿De dónde surge esto? El producto de esta creencia es que ellos piensan que tienen derecho a privilegios y recompensas sin tener que esforzarse por ellos. Resulta que los niños y jóvenes narcisistas tienen expectativas poco realistas sobre cosas en su entorno. Por ejemplo, sobre posesiones materiales suelen tener bajo nivel de responsabilidad y bajo nivel de gratitud. Como por ejemplo, el otro día me tocaba conocer el caso muy cercano de un joven que estaba verdaderamente indignado, muy molesto porque los reyes magos no le habían traído el reloj de 15 mil pesos que había pedido, sino uno de 3 mil. Y bueno, o sea, realmente su molestia era tal que llegó a dejarle de hablar a sus papás. El narcisismo también se muestra como una falta de compromiso, como comportamientos poco éticos y lo más importante creo yo que es una baja tolerancia a la frustración y una baja capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Tú puedes decir, bueno, ¿y de dónde surgen estas tendencias narcisistas en los niños? Los estudios demuestran que hay varios factores que contribuyen a esta epidemia, pero marcan como uno de los más importantes nuestro estilo de crianza. Es decir, lo que estamos haciendo los adultos alrededor de ellos. Se menciona que hay una tendencia en los padres y también no solo en los padres, sino en las personas que co-crían a los niños. Porque ahora actualmente en nuestra sociedad ya la crianza a veces no se da solamente por los padres. A veces también se involucran los tíos, los abuelos, por las dinámicas familiares. Entonces hay una tendencia en las personas que crían a los niños de enfatizar la gratificación inmediata. Es decir, que los niños reciban estímulos gratificantes sin haberse esforzado, sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo, de perseverar para lograr algo. Por ejemplo, el otro día conocí también el caso de un niño al que llevaban al súper o al centro comercial y cada vez que salían le compraban un juguete. Incluso llegaban a comprarle juguetes de más de mil pesos, sin ningún motivo, sin ser ninguna ocasión especial, solo por el simple hecho de existir. Y esto no es una cosa menor, es una epidemia que discapacita a las personas. Los niños y jóvenes que crecen con esta mentalidad enfrentan desafíos importantes para enfrentarse a la edad adulta. Tienen muy baja tolerancia a la frustración. Y es que, Ángel, seamos honestos, la vida real, el camino al éxito no es de a gratis. Hay que esforzarse y hay que valorar el producto de nuestros esfuerzos. ¿O tú qué piensas? Tienes toda la razón, Mariana. Hemos visto ya cómo tenemos emperadorcitos en muchas casas donde los niños son los que deciden qué vamos a comer, a qué hora vamos a comer, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues ahí estamos contribuyendo a que tengan esa baja tolerancia a la frustración con estos apoyos continuos, constantes. Con esto, está bien que se haga un reforzamiento positivo, pero premiarles por nada, pues también hace que los pongamos en una burbuja de la que tarde o temprano va a estallar esa burbuja y se van a encontrar lamentablemente con la vida real. Con la vida real. Así es. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta epidemia del narcisismo? Hoy les voy a dejar tres tips que pueden ayudarles. El primero es fomentar en tus hijos la empatía y la compasión. Tienes que modelarlo. Ellos tienen que aprender de ti qué es ser empático, qué es ser compasivo y promover acciones de voluntariado, de ayudar a los demás. El segundo punto es establecer límites y expectativas claras. Como bien dices, evitar los elogios y las recompensas innecesarias y reconocer el esfuerzo y el progreso. Y para el caso de un poquito de los más grandes, reducir la influencia de las redes sociales. Está comprobado también que esta gratificación inmediata que nos dan las redes como el like, como las vistas, ¿no? Como cuántas vistas, cuántos seguidores tengo en mi canal, en mis fotos, en mis publicaciones, es gratificación inmediata que incrementa este sentido de narcisismo. Y pues bueno, hay que enseñarles también a fomentar relaciones auténticas. Tienes toda la razón. Muchos de nosotros podemos decir que los tropiezos que tuvimos en la vida normalmente es como en las bicicletas. Lo platicaba ayer con un amigo. ¿Qué haces? Pues te limpias la tierra de las rodillitas y de los codos, te vuelves a subir a la bicicleta y le vuelves a dar. Pero necesitas caerte a la bicicleta para saber lo que significa saber manejar esa bicicleta. Así que todo en la vida, pues a veces tenemos que enfrentar situaciones que no son las más agradables, pero también tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Si no, van a crecer, como decíamos, en esta burbuja artificial. Mariana, siempre es un gustazo platicar contigo. Un placer, Ángel. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mariana Ocampo es directora fundadora en Vitra Learning Center. Vitra Learning Center trajo para ti Educatips. Más que una escuela, es un estilo de vida. Búscanos en Facebook Vitra Learning Center. En Colegio Vitra, cada día es una aventura de aprendizaje donde los niños se sienten.